Bueno chavales, soy Trevor y como veis aquí hay muchas cosas que no cuadran La primera, ¿por qué tengo un hueco vacío abajo mío? Lo segundo, ¿por qué no estoy en mi setup? Y lo tercero, ¿por qué estoy en sala de supervivencia duo con Godake? Gente que está por aquí, ¡bienvenido! ¡Let's go! Yo, 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 bienvenido No se ve, no se... ¡Troleíto, troleíto, troleíto, troleíto! Así que bienvenido a mi canal, chavales, os dejaré su canal en la descripción como siempre, chicos Y en este vídeo vamos a jugar unos duos Y vamos a ganar todas las partidas, chaval Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no Así que estás ready, ¿cómo te ves? ¿Te ves fresco? ¿Te ves cómodo? Yo me ha peticido un venazo de jugar con Venomik Venga, dale, pues yo, Shelly, mejor brawler del juego La verdad es que no sé ni qué mapa hay Yo tampoco Que mapa, que mapa Casi 8 Ah, bueno, bueno, mira, bro, bro Pero escúchame, escúchame Casi 800 copas estamos ahora mismo, ¿eh? ¿Sí o no? Te quiero, Focus Ustia, pero este... Ah, vale, 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 vale Sé que mapa es, sé que mapa es Has dicho que me quieres, Focus Sí, te quiero Tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí, guapo, ven aquí, guapo Aquí hay muchas, 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 muchas Uy, 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 uy Vale, pero se lía, ¿eh? Nah, pero... Uf, 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 uf Vale, pero se lía Lo vi, lo vi, se lía Eh, ha sido buena, ha sido buena, ¿eh? Vale, pero solo hemos pillado una, tío Vete, 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 guacho Buena primera partida, tío Bueno, chicos, que sabéis suscribiros Dale like a este vídeo Mi gente, la primera partida Era de calentamiento, ¿a qué sigo, Doco? Sí, sí, sí Venga, tenemos cajitas aquí Nada más empezar, ¿eh, chaval? Venga, 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 venga Vale, perdón, me concentración máxima, ¿eh? Concentración máxima Somos top 1 del mundo Top 1 y top 2 Efectivamente ¿Tú quién eres? ¿El top 1 o el top 2? Yo el top 5 Vale, bro Ojo, ¿eh? Vale, Dina Cuidado, cuidado, cuidado Cristovillas Eh, me lo llevo, me lo llevo Uy Vale, qué... Te quieres quedar por el medio, ¿no? A ver, un momento, un momento ¡Mira que gallet! ¡Mira que gallet! ¡Qué barbaridad! ¡Doble gallet! ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Tú conoces aquí y VGX? ¿No serás ese, no? Sí, sí, pero congelo, congelo No, 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 no Yo aguanto Bro, te los has ganado tú con esfuerzo y sudor Sí, pero... Te lo mereces, te lo mereces ¡No, se me... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me quedo por ti! ¡Yo me quedo por ti! ¡Píralo, píralo, píralo! ¡Ay, ay, ay, me lo llevo! A ver, a ver, a ver, estoy... No te estaba ganando ni uno, tío Estoy en la ruina, estoy en la ruina, estoy en la ruina Estoy en la ruina, estoy en la ruina ¡Ay, madre! Oye, que me confío y confiarse en malo, ¿eh? Espere, espere, espere Le matas, le catas, le catas ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bien, 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 bien Vale, ya está, si perdemos esta, literalmente me rapo al menos 7, tío Si perdemos esta, no rapamos el mundo Literalmente, ¿eh? O sea, imposible Cuidado, cuidado Tú no te confíes, ¿eh? Por si acaso No, no, no Vale, grey, grey, grey con una sola Pero es que esto... Mira, 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 mira ¡Ay, no llego, no llego, no llego! Pero... ¿Pero por qué le das a mi novia, tío? ¿Qué te ha hecho, bro? No, no, no Ok, 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 ok Que tiene 8, que tiene 8 Que vamos a perder, nos vamos a rapar Que no, que no, bro ¿Tú confías en el Pantrebor, no? Bro, me cagao, ¿eh? Pero solo tiene 10 Y... Es que si vamos aquí Pero que me ayuden los otros Vale, vale Bueno, menos mal Espérate, 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 espérate Vale, buena, buena Dame el puñito antes de acabar Me da igual que estés partida ¡Pum! Lo paralizo, lo paralizo, lo paralizo Nah, duérmele, duérmele Buenísimo No podía haber Vamos a perder esta, era totalmente imposible Era totalmente imposible Muy buena Buena partida ¿Qué te apetece jugar ahora? No sé por qué tengo este amenazo Me flipa y me encanta No me voy a comprar ninguna skin O si, mira Así te lo digo, bro Esta me gusta, tío Por solo 1000 Ya sé que no cambian los básicos ni la ulti Pero me gusta esta skin Yo me voy a poner un brawler que te va a gustar Sorprendeme, venga Bueno, yo no miro, yo no miro, ojos cerrados Nos vemos en partida, yo no habré visto el brawler Hoy ya estamos Pero que no te rías chaval, ¿por qué te pones a Edgar? Esto está roto Ya no vuelvo aquí a tu casa, ni de coña Ni que me paguen, eh Vamos a pillar cajitas, tenemos muchísimas Pilla tú esta, pilla tú esta Yo pillo la doble chaval, buenísima esta Vale, tenemos 4 Tu, vamos full rush Hemos empezado bien, eh Pero, ¿por qué no llevas el gadget de cargar ulti? Tío, eres un sinvergüenza Estos tienes muchísimas Ayúdame, ayúdame, ayúdame No puedo, no puedo, no puedo Estoy en la ruina, estoy en la ruina No llego, no llego Buen brawler, me lo he cargado Me lo he cargado, me lo he cargado Voy contigo, voy contigo Necesito ayuda, necesito ayuda Uy, la vio Vale, y voy yo, voy yo a por estos Te los cargas, te los matas todos Me los hago, me los hago, me los hago Lanzo chicle, ¿por qué no lanzo chicle? ¿A quién? Al... No, lo necesito, tío Ah, bueno Trece cajas ahora mismo, eh, bro Trece cajas, ¿eh? Trece cajas, ¿puedo? ¿se habla? Escúchame, esto está ganado Full rush, full rush, hermano ¿Quieres ver un chicle predict? ¿Chicle predict, eh? Te lo dedico Mira mi ulti No le he dado a nadie Ah, vale, digo, ¿qué ha pasado? Vale Pero yo pensaba que habría algún camperillo por ahí ¡Eh! Buenísima, buenísima, buenísima Este hombre que muere también Vale Va a saltar Va a saltar A ver, a ver, a ver, a ver Hay un, hay un... A ver ¿Dónde estás? Se me está complicando, se me está complicando No, 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 no Voy contra un surge, me lo he cargado Buenísima, 18 Hermano, llegamos a 20 y sin modo de robots ni nada, eh 20 Vale, ¿pero le mato de un chicle? Yo creo que sí, ¿no? No, soy buenísimo, tío Voy a poner, voy a poner Tírate, tírate Mira 20, la 20 La 20 20, 20, 20, 20 Hola Qué chaval 20, 20, 20, 20, chaval Qué locura, eh Qué paliza, tío, increíble Qué locura ¿Y quién falta? Eh, faltará... Ahí va Ese es el que has matado tú antes, ¿no? Sí, pero... Y aún así Se ha evaporado, eh 6.615 por bat increíble, bro Eh, qué partidaza brutal, eh Vale, ahora escoge tu... los dos Brawlers, tanto el mío como el tuyo Vale, vale, eh... Un momento Vale, eh... lo está... lo está manoseando Godeic, eh Vamos a ponernos este Ah, ojo es cerrado Ya le da... Yo me he puesto Tick Yo me he puesto Tick Dale, pa'lante, mi rey, pa'lante Pero Tick, es que le da al azar, eh Tick, tú dale, tú dale, tú dale Eh, bro Eh, ganamos, tío Además... Yo no sé, eh Tampoco están altas copas, 500 Yo creo que esta la ganamos con... Tírate un predict de cajas Yo digo... Siete Siete Aquí tenemos dos Ah, esto es muy free win, eh Lo malo que no estoy con mi cuenta principal Y podríamos ser el dúo ahí con el logo de ahí de Supercell Que está guapísimo Vale, vamos a prenderle, vamos a prenderle Peta tu beso, pillalo tú también Venga, va, concentración, se puede ganar Claro, pero se van a ganar todas Menos la primera, vale Yo pillo cajas en medio, eh Buah, yo voy contigo A ver... No, 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 pero te... Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, brother Voy a disparar por aquí un poquito Vale Buah, recargado último No, 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 no Te ayudo, te ayudo Es que yo tengo... Ven al medio, ven al medio, te tanqueo Yo tengo nada de vida, eh Te tanqueo Buena, 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 buena Vale, vale Me la hago, me la hago Hostia, hay que irse, hay que irse, hay que irse Hay que irse Te tanqueo, te tanqueo ahora Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos, aguantamos Ya, es que esto... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, tengo ulti, chaval Ahí está, nada de vida Tengo ulti, tengo ulti Cuidado, cuidado ¿Qué? ¿Lo has visto? Chaval, vaya pelotip Le he visto, le he visto, le he visto ¿Qué dices? Le he visto, le he visto Increíble Qué barbaridad Vale, buena, nice Fuad No sé qué ha pasado ahí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, Carl, pero a mí un Carl me da igual, tío Vamos, vamos Un Carl, la verdad, que me la suda toda su vida, tío ¡Ay! ¡Me lo he hecho yo otra vez! Crow, cuidado, Crow, cuidado Crow, cuidado, Crow, cuidado Crow, cuidado No, 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 no Creo que sí muero Te mato No, 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 no Me curo con el cubo de fuerza, brother Eso lo pillas Vale, ocho, eh, eh, yo he dicho nueve Yo había dicho siete, eh Vale, bro Qué felicidad, chaval ¿Acabamos con nueve? Queda un... A ver, realmente con más, si queremos, eh No sé yo, eh David, se llama como tú Tiene ocho, tiene ocho, tú Madre, 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 madre ¡Oh! ¡Con nueve! ¡Ay, no la vi! ¡Casi con nueve, chaval! ¡Casi con nueve, chaval! Es una partidaza, partidaza Increíble, brutal, gente Súper bien jugada Lo mejor de todo ha sido cuando He tirado la ulti Sí, 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 sí Ha chachalmente aplotado como una palomita, eh Vale, ahora te escojo yo el brawler Venga, va Tú vas a jugar, ojos cerrados Aunque no lo estáis viendo Este, venga Vale, Sam Y yo, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados Ojos cerrados, ojos cerrados Este brawler, Piper Encaja en el mapa No, ya te digo yo que no Pero, vamos a ganar Un poco, un poco, un poco Un poco, un poco ortopédica esta, esta, este apretón de mano, pero bueno Vale, pero hay muchísima Tira para arriba Ya, brother Ojo, hay un Epro Panafresco Que se, que se llama Frick Bandera de España Tío, hay un Buff y Edgar en la misma partida O sea, de equipo ¿Sabes? Sí, hostia, pues eso está en RicoCountry Eso está... Vale, Nani Tirito A ver Tirito, muerta Pup, un gadget Pup, muy buena Lo pío yo, lo pío yo, lo pío yo No sé ni que gadget llevo, chaval Píralo tú, píralo tú, brother Vamos, por aquí A ver que este la riego Ah, vale Solo que no se recarga con las cajas Vamos, vamos, vamos Yo tengo el de atraer Vale, yo tengo, vale, vale, vale Eh, mira, 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 ahí está el Panafreco Eh Hostia Ay Hola, 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 hola Qué barbaridad A no ser que yo haga así Y haga buena Pup, un tiro Pup, vaya dupla Esta dupla literalmente no tiene ningún tipo de lógica, eh Qué barbaridad Cuántos likes para que vuelva yo a tu casa o tú vengas a la mía Ahora mismo Más, más de diez No, llegan a más de diez Diez mil No, no, diez, diez, solo diez Ah Diez likes No, 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 di un número pero muy tocho Es que tú vengas a mi casa, eh ¡Ayuda a tu casa! Un, un número muy tocho, brother Muy tocho, eh Veintiséis mil Venga Veintiséis mil Veintiséis mil Veintiséis mil Veintiséis mil Increíble de una Pero, bro, y estas cucarachas, estas ratas, esto Mira, ya lo sabemos dónde están Fofofo Moja, moja, moja Moja y Moamar ¿Y ese? Ay, vale Está invisible ¡No! ¡Le pillo, le pillo, le pillo! ¡Oh! ¡Mátale! ¡Oh! Bueno, somos buenísimos Qué barbaridad Somos buenísimos, tío ¿Esto qué es, chaval? Estamos ganando todas Bueno, ahora te voy a escoger yo el brawler Pero, en plan, el que yo quiera Vale Bueno, yo te lo voy a escoger Tú vas a jugar literalmente Nani ¡Oh! ¡Qué guapa esa skin, eh! Y descógemelo tú En plan, a dedo, tío El que digas A este brawler me encanta, tío Eh... El que digas, chaval Vale, te voy a elegir Brock, que sé que te gusta Brock, que sé que te gusta Brock, que sé que te gusta Esta dupla me... Ojalá tener la skin de Brock Zeus A ver ¡Ay! ¡No tengo ni, mira, mira! ¡No tengo ni! ¡Me quedo una gema! ¡Ay! Sería buen dupla de dioses, eh Nada, se gana 100%, ¿no? Yo creo que también Llevamos un par de... Un par de wins Super buenas, tío Sin perder Lo malo... Lo malo es... Que si nos confiamos... Yo creo que se puede ganar también Es que es la última ya, eh Se ganan todas, chaval Todas Pillas tú... ¡AQMGVGX! No me lo puedo creer ¿Si no? Pilla tú... No, pero obviamente no es el real Además lleva el pin de Navi, ¿sabes? ¡Ay! Vale, le prendemos por aquí Pilla tú la de arriba Esclavo, eres mi esclavo, chaval Vale, pavila Vale, pues... Le prendemos al medio, ¿o qué? Vale, dale, dale Vale, bro, mira a Letgar, mira a Letgar Tiro Uish Va a saltar, va a saltar Va a saltar Va a saltar, 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 cuidado con el Letgar, eh Es que está pensando, está pensando Vale, yo tengo salto, yo tengo salto ¡SALTAN! ¡PERRITO, PERRITO, PERRITO, PERRITO! ¡HOSTIA! ¡Ay, Ed, qué susto! ¡Que me matan, me matan otra vez! No, 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 no Tú vámonos del medio, vámonos del medio ¡Que no, que no! Quédate, quédate con dos huevos Con dos huevos Tú, ¿pero qué le pasa a Letgar? ¡Está bugueado! ¡Edgar, bebesito! Mira, voy yo por arriba Pero va a saltar a por mí, eh ¡Oh, Dios! ¿Pero qué hace? ¡Que lo paso! ¡Ay, qué haces pasándolo! ¡Es un poco troll, eh! ¡Ojo, ojo, Alper! Venga, 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 alpargata Que eres una alpargata Importante, importante ¿Qué opinas de este fin? Pero está guapísimo, pero no está animado, tío ¡Cale, que no está animado! Claro, ahí trollea a Supercell Yo siempre me quejo de eso, tío ¡Uh, pup! Vale, no hay prisa, eh Acueme y VGX más fake que yo que sé, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Reventaos ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Qué rata, qué rata! Te pone un corazon, tío Quizás fan de Godake, eh ¿De ese hombre? Vale, buenísima Catorce cajas, eh ¡Buah, yo siete, al final! Vale, espéte, espéte Me lo cargo con la ulti si puedo Lo trolleamos Vamos a traer, vamos a trolear No, no, no No le matamos, no le matamos Ay, pero cuidado que te mata, eh ¡No, no, no! ¡Me stunea, me stunea! ¡Uy, que es un bull! ¡Que es un bull! Vamos, que venga, que venga, que venga ¡Pá Torito, Torito, Torito! ¡Torito Bravo! Quiero cargar la ulti Para luego con la ulti cargar medio ¿Cuánto te queda? Nada, es que... Te queda bastante No le mates, no le mates En cuanto aparezca la otro ¡Torito Bravo! ¡No, pero no le mates! Tenía que hacer ese emperotti Pero le mató otro No, 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 no ¿Qué haces? Como perdamos esto A ver, nos merecemos perder ¿Les dejamos ganar? No, pero si se va a matar el sol No les dejamos ganar Como unos buenos panas Que recargue útil Que recargue útil Esa es una cosa ¿Vale? ¡Pim! 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 ¡Ah! Uy, 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 uy Estoy blanco, estoy blanco Estoy temblando, estoy temblando Estoy temblando, estoy temblando Estoy temblando Digo que se pierde Bueno, casi perdemos Hermano, 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 hermano Me he cagado Me he cagado Pero en las bragas, tío No se llega a ir Y ahora podemos hacer última partida Pero Full Rush Vamos a intentar ganarla Lo más rápido posible Ponte Selly y yo Edgar Vale Selly y Edgar Rapidísima, eh Selly y Edgar Rapidísima, pero increíble Yo Edgar por aquí Perfecto Con esto Préndele Ya, brother Pero Full Rush Si perdemos, perdemos No pasa nada Vamos locos Cuando callas ahí en pisos picados Pidas una escopeta Y reventabas a todos Vamos medio ya Pues lo mismo Sí, sí, sí Vamos pillando en las cajas Y le damos, tío O sea, Selly rotísima, Edgar Bueno, depende Puede ir bien, puede ir bien, puede ir bien A ver, incluso Pero si vemos a... Mira, mira, mira Poco, poco enf, poco enf Para acá, vamos para acá Poco enf, poco enf Buena, buena, buena Ah, que va con ese gadget Que pringao Me lo reviento Vale, vale, vale Buenísima, sigamos, sigamos, sigamos Mira, mira, mira Aquí hay otro Edgar, una Willow ¿Pero por qué tanto secias? Una Willow Ay Buah, pero es que no quiero gastar gadget Me queda muy poco para ulti Espete, espete, espete A ver, a ver Que buena Le mata, es que buena Ya está Venga, vale Voy loco, voy loco, voy loco, voy loco Y... Que se ha sumergido, que se ha sumergido Ya está Ya está Ya está Me tiro Vamos, vamos Lo ha hecho muy bien el Mario este, eh Ya está Me queda uno, me queda uno, me queda uno, me queda uno Ya está, ya está, ya está, lo tenemos Me queda DJ Mario, me queda DJ Mario Que no te mate Me va a matar DJ Mario Que no te mate Tira otro gadget Es buenísimo DJ Mario Me tiro Ya está, GG Así de simple Que barbaridad, eh, partida Que se vea, me dan ahí Ah, ya está Que barbaridad, eh, partida Increíble, chaval, ha sido brutal, bro Ha durado como 10 segundos, eh Puuu ¿Eso era un line directo o qué era eso? Así de nada, mi gente Espero que os haya encantado este vídeo Ahí Full Rush ganando todas menos esa primera partida con el Panagoday, gente Así de nada, últimas palabras Ha sido increíble, eh, las partidas No, un placer La mejor partida de la última, yo creo Ha sido increíble Ha sido increíble Hemos ganado en 40 segundos O sea, la clave es ir loco sin pensar, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero tú le dices eso Ahora mis suscriptores van a ir Full Rush Van a perder 200... ¿Te imaginas? Por un Twitter estás Madre mía, va a estar la gente loca Bueno, nada, chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Si queréis más Trevor por Goday Pues ya sabéis Suscríbanse todo el mundo que está viendo este vídeo Like, código Trevor y código Goday, que lo que sea Y nos vemos en el siguiente, chavales Adiós Duv, 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 duv Si no... Te lo dices, si no... Como lo dices, entonces... Te lo dices, vcamos ya... Gracias.